¿Qué pasa con Córdoba? ¿Qué pasa con Córdoba? ¿Qué pasa con Córdoba? ¿Cómo se tranquilizó el departamento frente a guerrillas paramilitares? Yo no es el país perfecto, pero mejoró. Y cómo mejoró la infraestructura de Córdoba. Ahora, este gobierno ha hecho cosas buenas. Falta mucho. Yo diría que al presidente Duque le ha tocado algo muy difícil, que es la pandemia, el pano nacional. Nosotros le estamos pidiendo más política social. Está bien que el gobierno Duque tenga 3 millones 80 mil familias con ingresos solidarios, pero para que este país pueda decir que no se está yendo a dormir un solo colombiano con hambre. Necesitamos llegar a más de 5 millones de familias con ingresos solidarios, queridos amigos. Hay mucho pequeño negocio. Negocio callejero. Pequeños locales que necesitan crédito. No pueden vivir del gota a gota. No pueden vivir del gota a gota. En ese gobierno mío con pacto de oportunidades se avanzó mucho. Estamos diciendo, presidente Duque, reconocemos sus cosas al pueblo. Pero den otro sangre. Gástense, busquen 10 billones de pesos para colocarle crédito fácil, asequible, no caro, a 500 mil micronegocios de la paga. Nosotros creemos en la austeridad, en la lucha contra la corrupción. Miren, algo me conocen los cordobeses. Porque yo tengo una empresa agropecuaria allá y mi familia, mi señora, mis hijos, han estado muy vinculados y todos queremos ese departamento. Yo vivo buena parte del tiempo allá. Yo he sido honorado. No me he robado un peso en mi vida privada ni en el Estado. Yo no he tenido contratos del Estado. Yo no he robado un peso en el Estado. He procedido con total putritura. Hay que derrotar esta corrupción. Amigos, hay que tener un país austero. Por eso hemos dicho, centro democrático. Revivamos el referéndum. Se requiere, queridos amigos. ¿Qué hay cosas buenas del gobierno Duque? Indudablemente. ¿Cómo no van a ser buenos los parques de energía solar? Claro que eso es bueno. Córdoba tiene varios. ¿Cómo no van a ser buenos las obras que están haciendo allí? Por ejemplo, que pavimenten esa carretera de las cruces a Amonito. Eso es bueno. No hay duda que hay cosas muy buenas del gobierno del presidente Duque. Pero faltan otras. Y uno en la democracia tiene que vivir señalando, reconociendo lo bueno, pero señalando, queridos amigos, todo lo que falta. ¡Gracias!